Ojalá que te vaya bonita Ojalá que se acabe en tus pies Que te digan que yo ya no existo Que conozcas mujeres más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí ya ni mudo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarla Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mi paración Que se llenen de sangre tus fe Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mata Aunque tengo mi pecho de hacer Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde te quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarla Ojalá Ojalá Que te vaya bonito Ojalá